tan sola. Bueno, vamos a darme la oportunidad de que vayan ingresando mientras voy abriendo una presentación, jóvenes. Buenos días, maestra. Buenos días. Yo sé que ustedes son súper puntuales. No he puesto las memorias, con razón no me daba la opción. Gracias. 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 bueno entonces pues adelante quien me va a apoyar con la lectura ya voy a abrir la presentación esperemos que no nos cause confusión cuando las abrimos como que puede a veces estos problemas de la conectividad espero que no entonces bueno pues véanla por favor voy a pasar ya al texto para que ustedes puedan ir apoyándome eso bueno pues también es parte digamos de esta página legal con que inician todos los textos Amelia Bedelia es parte de la página legal es donde viene el autor el registro datos que tienen que ver propiamente con eso ahora si empecemos Amelia Bedelia quien empieza yo maestra yo por favor adelante pues ya puso el texto bueno a nosotros todavía no sale el título o quiere que lea también lo de los autores y eso ah no yo ya estoy este en el texto yo estoy es que a nosotros nos sale nada más la uno no sé si los demás tengan ese problema no sé si alguien pueda confirmar chaos que ven los demás solo aparece la portada si igualmente si donde está el dibujito si si a ver déjeme pues supongo que ya estoy en la no lo ve ay Amelia Bedelia es que como que Amelia Bedelia no quiere profe ajaja a que Amelia pues a ver vamos a vamos a ver que que pasó bueno voy a compartirlo igual este nada más con sin ampliar sin porque a veces cuando lo ampliamos digo ay esta tecnología bueno voy a voy otra vez de nuevo a mí hasta me cerró la cámara piensen yo ni cuéntame ya me dejó fuera bueno vamos de nuevo ahí si ven verdad de este la imagen de ya no sé ni qué es lo que ven a ver platiquen ven si ahora si dice hay Amelia Bedelia un edificio se ve como una casita que se parece a la basílica de San Basilio verdad con el estilo bizantino de esta parte de la arquitectura muy bien bueno no la voy a abrir para evitar que a la mejor que no vuelva a sacar yo no sé bueno a mí ya me sacó yo ya no me veo pero bueno no importa verdad este adelante ahora si con la lectura a ver si alcanza a ver acá el compañero porque está medio chiquita la letra verdad si no si 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 se ve bien ahí va dice ay Amelia Bedelia tu primer día de trabajo y no puedo estar aquí pero te hice una lista debes hacer lo que dice la lista dijo la señora López la señora y el señor López subieron al auto y se marcharon ajá déjeme voy voy ya cansando ok vaya que buena gente me va a gustar trabajar aquí dijo Amelia Bedelia entonces Amelia Bedelia ay perdón si si Amelia Bedelia entró a la casa que mansión debe ser gente rica pero ya debo empezar a trabajar aquí estoy mirándolo todo y con una lista inmensa de cosas que hay que hacer Amelia Bedelia se detuvo un minuto más creo que les daré una sorpresa haré un pastel de merengue y limón yo hago muy buenos pasteles entonces Amelia Bedelia fue hacia la cocina pero un poco de esto y una pizca de aquello dentro puso un poco de esto y una pizca de aquello dentro de un recipiente lo mezcló y le puso el rodillo le pasó el rodillo pronto el pastel estuvo listo para meterlo al horno ya está dijo Amelia Bedelia termine ahora déjame ver qué dice esta lista Amelia Bedelia leyó cambia la cama Amelia Bedelia fue hacia la habitación de los señores cambiar la cama estarán aburridos de tener la cama en el mismo lugar donde la pondré pensó entonces Amelia Bedelia se acordó de lo que la señora López le había dicho ella debía hacer exactamente lo que decía la lista bueno de acuerdo dijo Amelia Bedelia Amelia Bedelia cambió la cama hacia el otro extremo de la habitación casi junto a la puerta ya está dijo Amelia Bedelia y buscó la lista otra vez busca el periódico ¿a quién se le ocurre esconder el periódico? en mi casa lo ponemos siempre sobre una mesita pero en fin cada cual a su manera Amelia Bedelia echó una última mirada a la habitación y comprobó que ahí no estaba el periódico vaya así que lo escondieron bien exclamó Amelia Bedelia Amelia Bedelia buscó por todos los rincones de la casa hasta que decidió no perder más tiempo y continuar con las otras tareas alimenta bien los pájaros le doy a Amelia Bedelia Amelia Bedelia fue hasta la terraza y encontró una jaula con dos lindos pajaritos Amelia Bedelia revisó la lista otra vez ¿alimenta bien los pájaros? es exactamente lo que dice muy bien creo que no será difícil entonces Amelia Bedelia fue a la cocina y buscó los alimentos más sabrosos para los pájaros plátanos, zanahorias tomates y lechuga fresca Amelia Bedelia hizo una marca en la lista junto a la última indicación ¿y ahora qué? dijo dale una vuelta al perro Amelia Bedelia le pensó por un minuto miró al perro que dormía plácidamente en el sofá Amelia Bedelia tomó al perrito con cariño y le dio una vuelta completa en el sofá no sé por qué hay que dar una vuelta al perro tal vez sea bueno para que duerma mejor todavía tengo mucho que aprender mi pastel exclamó Amelia Bedelia y corrió a la cocina justo a tiempo dijo sacó el pastel del horno y lo puso a enfriar en la mesa entonces miró la lista mide dos tazas de arroz es lo que sí dijo Amelia Bedelia Amelia Bedelia encontró dos tazas las llenó con arroz y Amelia Bedelia midió aquel arroz Amelia Bedelia se rió esa gente quiere que yo haga cada cosa luego echó otra vez el arroz dentro del envase del mercado traerán un pescado y un pollo por favor limpia el pescado y ten listo el pollo para la cena de gala de esta noche del mercado si del mercado trajeron un paquete Amelia Bedelia lo abrió observó el enorme pescado durante largo tiempo eso es dijo lo limpiaré muy bien y Amelia Bedelia lavó aquel enorme pescado con abundante agua y jabón perfumado ahora tengo que preparar el pollo para la cena de gala de esta noche dijo con alegría Amelia Bedelia comenzó la tarea muy pronto el pollo estuvo listo Amelia Bedelia oyó la puerta abrirse los señores están de vuelta dijo y se apresuró a recibirlos Amelia Bedelia ¿por qué los pájaros tienen plátanos y zanahorias en la jaula en vez de alpiste? preguntó el señor López ¿alpiste? en la lista decía que los alimentos que los alimentara bien y realmente escogí los alimentos más nutritivos y sabrosos pero parece que no tenían apetito porque ni siquiera han probado los tomates dijo Amelia Bedelia y suspiró Amelia Bedelia ¿le diste una vuelta al perro? preguntó la señora López lo hice lo hice dijo Amelia Bedelia le di una vuelta completa en el sofá y ni se despertó es un perrito muy tranquilo entonces el señor miró a su alrededor ¿buscaste el periódico? preguntó claro que sí lo busqué por toda la casa pero no pude encontrarlo dijo Amelia Bedelia con certeza la señora López entró en su dormitorio sin encender la luz y dio un tropezón tan grande que casi se cae el señor fue hacia el dormitorio y escuchar las quejas de su mujer ¿por qué cambiaste la cama del lugar? preguntó la señora a Amelia Bedelia en el lista decía bien claro que cambiara la cama y me pareció que junto a la puerta estaría bien ahora puede entrar al dormitorio y acostarse descansar enseguida respondió Amelia Bedelia la señora López fue a la cocina yo haré la cena ¿dónde está el arroz que te pedí que midieras? lo eché otra vez en el envase pero yo recuerdo que medía cuatro pulgadas y media dijo Amelia Bedelia ¿trajeron el pescado? preguntó la señora López si respondió Amelia Bedelia lo limpié bien como me indicó con mucha agua y jabón ahora el pescado luce muy limpio la señora López corrió al refrigerador lo abrió el pescado estaba aún entero sin limpiar por dentro imposible dijo la señora López ¿y el pollo está listo para la cena de gala de esta noche? sí encontré una caja muy bonita para llevarla dijo Amelia Bedelia una caja exclamó la señora López la señora López corrió hacia la caja y levantó la tapa allí estaba el pollo y efectivamente estaba listo para una gran cena de gala la señora López estaba enojada estaba muy enojada abrió la boca para decirle Amelia Bedelia que estaba despedida pero antes de que pudiera pronunciar una palabra el señor López le dio algo a probar aquello estaba tan delicioso que la señora López olvidó su enfado pastel de merengue y limón exclamó la señora López lo hice para darles una sorpresa dijo felizmente Amelia Bedelia en ese mismo instante el señor y la señora López decidieron que Amelia Bedelia se quedaría y así sucedió la señora López aprendió a decir cambia la sabana de la cama dale un paseo al perro cocina el pollo y goza por el estilo al señor López no le importaba si Amelia Bedelia lavaba el pescado con agua y jabón solamente le importaba que ella estuviera allí para que hiciera sabrosos pasteles de merengue y limón bueno pues ahí se acabó Amelia Bedelia adelante qué bonita bueno pues parece como que una lectura meramente recreativa pero en el fondo no yo creo que ya ustedes lo asociaron con el conductismo y se dieron cuenta qué pasa ¿no? y creo que así nos pasa muchas veces a los estudiantes y a todos en general ¿verdad? depende del rol que desempeñemos también como maestros también nos pasa como alumnos como hijos de papá y mamá como empleados o sea no sé si alcanzan a identificar qué es lo que les quiero decir profe de hecho bueno a mí me gustó mucho el cuento porque pues como usted dice a veces a muchos de nosotros nos ha pasado que nos dan una instrucción y la entendemos diferente entonces la hacemos diferente por ejemplo yo me acuerdo mucho que cuando estaba pequeña una vez mi papá estaba estaba cargando la televisión porque la iba a bajar entonces iba a bajar las escaleras con la tele y como él no veía muy bien las escaleras me dijo échame aguas y pues yo tenía como seis años y cuando me lo dijo tenía yo una pistola de agua entonces me acuerdo que me quedé solo viéndolo y le dije ¿quieres que haga qué? y me dijo que me eches aguas y yo está bien y le disparé con la pistola de agua en la cara y se enojó porque casi se le cae la tele y pues me acordé de eso y me dio mucha risa imagínese él batallando con la caja con la televisión y bajar y o sea lo que implica o sea es diferente la perspectiva cuando estamos en una escalera mirando hacia abajo con la caja en este caso con la televisión y usted echándole agua yo creo que casi que le aviente el televisión está en la cabeza ¿verdad? pero bueno pues a lo mejor sí es que pues yo estaba muy pequeña tenía seis años y yo me acuerdo que incluso me pareció extraño y le pregunté ¿qué? ¿qué dijiste que haga? y me dijo que me eches aguas y pues si lo piensas detenidamente literal está pidiendo que le eche agua entonces fue como que ok te echo agua fíjese sí lo reiteraba no porque dijera ¿por qué lo hizo? sino porque pues lo que quiero es que nos demos cuenta que desde pequeños o sea es parte de la formación que recibimos en el hogar es muy conductista yo no sé si alguno de ustedes de pequeño tenga alguna experiencia donde digan no a mí me dejaban hacer lo que yo quisiera creo creo que no creo que a todos nos este pues nos han dicho qué hacer cómo hacer las cosas ¿no? y si no las hacemos bien pues nos regañan por no hacerlas bien entonces por eso me ruso también el comentario que hace Andrea que es muy no es cierto no es Andrea que es muy cierto ¿verdad? pero si dice Andrea pero ¿qué se sucede? pues es que eso le dijeron o sea está le echaba con la piscina bueno pónganle que era pequeñita hoy ya pero además hoy ya entiende qué significa esa frase pero en el pasado pues uno entiende lo que están diciendo ¿qué le dijeron? que le echaba agua pues te le echó agua o sea usted entendió bien el problema es del otro que no se supo comunicar adecuadamente con usted muy bien Andrea y gracias por comentarme que a Eric le está teniendo problemas con el internet ¿verdad? muchas gracias ¿no? este y bueno pues no sé si no sé si la felicitación de Elías a este a su compañero que le dio muy bien o a qué se dio la felicitación Elías si no supe esta felicitación ah ok gracias Elías sí y bueno pues la felicitación de que sí como que está teniendo ahí detallitos este Elías también con el no sé si con la conectividad o con algo pero bueno importante que aquí está ¿verdad? bueno entonces este alguien que me diga también que que pensó con base al contenido de esta lectura de Amelia Bedelia además de lo chusco que bueno pues ya vimos que es esta chusco ¿verdad? pero ¿qué le hace pensar en función de las teorías del aprendizaje el contenido de la lectura de Amelia Bedelia? ¿qué les provocó en su cabeza aparte lo que nos comentaba en este caso Andrea? pues básicamente ejemplifica cómo funciona digamos un sistema que no está digamos dispuesto a cambiar o sea escuchas la instrucción y decides seguirla completamente al pie de la letra en lugar de decir bueno pues esto por sí solo no tiene mucho sentido pero digamos que en el lenguaje coloquial de esta gente pues es así ajá que no está dispuesto a cambiar pues es cierto porque a veces cuando uno quiere cambiar o cuando uno hace algo diferente a como le dijeron pues sale regañado y entonces después de una experiencia donde te han llamado la atención por no haber hecho las cosas como te dije que las hicieras pues si entiendes que hay que seguir la indicación y nada más o sea no no le agreguen nada más porque yo nomás le pedí esto no que hiciera algo distinto ¿verdad? entonces fíjense cómo volvemos a encontrar este condicionamiento a que es sometido pues en este caso el ser humano ¿no? pues también lo veíamos en pequeñas florecidas rojas ¿no? vimos cómo inclusive aunque pareciera que no hasta nuestros nuestras necesidades fisiológicas también pueden ser de hecho son controladas ¿eh? yo creo que a todos ustedes les ha tocado vivir la experiencia que cuando podíamos salir porque todavía no podemos salir pero cuando podíamos salir siempre es la expresión de que antes de ir a antes de salir de casa tienes que ir al baño no quiero que antes que te andes del baño cuando andemos fuera de la casa ¿verdad? y cuando uno se va a dormir de pequeño también y ve al baño o te vas a hacer pipí en la cama ¿verdad? o no comas mucho porque sobre todo no ingieres muchos alimentos porque te vas a orinar ¿no? y yo no sé a lo mejor yo hablando de un mundo que no tiene nada que ver con ustedes pero pero hasta esas cuestiones ¿no? de digamos de controlar nuestros esfínters a qué horas vas a ir al baño si bien de alguna manera también de forma natural nuestro organismo pues nos pide desechar una serie ahí de pues de cuestiones que hay que desechar por las mañanas generalmente y que uno va al sanitario pero bueno ahora diríamos ya yo no sé si por qué nuestro organismo responde de manera natural o porque ya lo condicionamos también de levantarnos y al baño antes de irnos a la cama al baño así sea pipí o del uno como decimos ¿no? pero a eso independientemente que es una necesidad natural del cuerpo pero también ha sido condicionada les digo con esta expresión de la mami o en la escuela cuando les dicen el descanso es para que hagas el baño no para que estés interrumpiendo en horas de clases ¿no? entonces pues caray hasta hasta esta cuestión se va diríamos este controlando diríamos que tiene obviamente también su razón imagínense que ustedes son 20 y algo y a todos les andan del baño indiferente ahora pues nunca voy a poder ir a la clase porque cada rato se me abono y se me abono entonces también diríamos tiene que ver con este control como bien lo acaba de decir este su compañero yo les digo todos antes de empezar mi clase tienen que ir al baño no quiero que se anden saliendo de clase y fíjense en cómo si controlamos o aguantamos claro que a veces al paso del tiempo nos causamos algún daño en la salud ¿verdad? por aguantarnos pero lo que quiero es que veamos que sí si controlamos las emociones también cuántos de ustedes a lo mejor pensando en la escuela o en su casa o en el trabajo o donde ustedes se desenvuelven cuántos de pronto a lo mejor han tenido una cierta emoción pero generalmente voy a pensar pues triste ¿verdad? de llanto o de frustración o de coraje las de alegría como que no hay mucho problema pero sí es una cara de frustración de coraje de enojo de ira de tristeza y no sé pero en algún lado alguna vez en la vida nos dijeron que pues no podemos este podemos llorar delante de los compañeros o de los en el trabajo o en el parque o en la iglesia yo no sé pues vieron no llores entonces ahora hay todo uno con los ojos todos lagrimosos si apuntas pero no lloramos aunque te enojes porque el maestro a lo mejor te dijo de mala forma alguna orientación o indicación o si tienes que aguantar el enojo no te puedes enojar y así digo excepto creo que bueno inclusive hasta la risa también digo las cosas alegres no nos piden que las dominemos pero no también también la risa acuérdense que seguramente hay una experiencia de que te ríes te estás haciendo de mi clase te ríes de mí en mi clase no quiero payasitos y entonces pues también o sea se fijan como no solamente se controla diríamos la conducta sino las emociones sino también este inclusive nuestro propio cuerpo no sé si alcanzan a darse cuenta que que hemos crecido en un sistema así un tanto rígido con mucho control que aunque suena chistoso el caso de Amelia Bedelia y lo mencionaba Andrea también pues sin embargo estamos como a la espera que nos digan este qué hacer porque yo no sé hasta dónde ustedes piensen hasta dónde también esperamos que nos digan qué hacer y cómo hacerlo porque pues si nos equivocamos pues tenemos a quién responsabilizar diríamos que en el conductismo no se permite la espontaneidad ni la libertad o sea díganme en qué cosa ustedes pueden hacer en el conductismo que no tengan una sanción para todo hay sanción si lo hacen mal ¿no? hay un libro muy interesante que a lo mejor lo han leído o lo han escuchado se llama El miedo a la libertad de Eric Fromm es un libro que ahora está descargable yo lo leí hace muchísimos años en físico impreso hoy está descargable lo pueden buscar lo pueden leer y va a ser un libro que muy muy interesante por el planteamiento que hace en busca de la libertad Eric Fromm es de psicoanálisis obviamente y algo muy interesante es que plantea Eric Fromm que el ser humano toda la vida ha estado buscando la libertad y busca la libertad y bueno vienen muchos y no los voy ahora a comentar pero bueno esa es la idea de que el ser humano a través de toda su historia busca la libertad y saben lo más paradójico cuando por fin es libre no sabe qué hacer con la libertad y yo no sé si realmente no sabe qué hacer con la libertad o no quiere ejercer la libertad porque en el fondo cuando ejercemos la libertad no tenemos como que a quien culpar de alguna decisión mal tomada pues jamás el miedo de la libertad toda la historia de la humanidad el ser humano busca la libertad cuando es libre no sabe qué hacer con la libertad insisto yo no creo más bien que no sepa qué hacer más bien creo que ahora teme tomar decisiones porque no ha sido como que acompañado para que tome decisiones pero además les digo pues yo creo que ese temor de que si me equivoco a quien culpo en cambio si dejo mi libertad en manos del maestro en manos de papá mamá en manos de mi jefe en manos de quien queramos si algo me sale mal digo por tu culpa tú me dijiste yo quería hacerlo así o sea trate de verlo en su persona también porque esto es importante en el ámbito educativo yo creo que yo sé que ya lo tienen bien claro pero nunca estoy más asegurarme que de verdad estamos entendiendo como bajo el conductismo parecería que todo alrededor nuestro tiene que ver con ese control y como hemos caído en ese control también en muchas de nuestras decisiones pero no somos conscientes que estamos controlados o que somos controlados ¿verdad? porque les digo hasta cierto punto es cómodo si me fue mal es por tu culpa tú me dijiste tú no me dejaste yo quería hacerlo así yo pensé pero tú me dijiste que no o sea pues yo no sé si también por eso este es cómodo como que se ve nuestra libertad lo otro y bueno yo les decía la de pequeñas flores rojas porque si se fijaron a los niños bueno como ya que estuvo un poquito interrumpiéndose ahí la la película y si ustedes la vieran si podían para que encontrar más elementos entonces se fijaron que los niños sus pantaloncitos tenían una abertura en la parte de atrás ahí más están las pompas y las sentaderas de los niños y se fijan como así bueno mejor no les pasaron a ver pero a cierta hora tenían que ir todos al baño y en esa escuela obviamente tenían como un canal como que había no sé una pared y había como un canal o sea como un canalito todo alrededor y entonces todos los niños a la misma hora todos se tenían que sentar y hacer sus necesidades por eso estaba ese canalito como que te sientas obviamente quedan tus pompis de espaldas y haces del baño todos todos tenían que estar este haciendo o sea del baño ustedes vieron vieron como los saciaban para que no tuvieran algún problema no sé de infección o algo a todos los saciaban igual vieron como tenían todos que levantar la manita si no me acuerdo si querían comida si la uno o la otro pero bueno ya ven que era que la derecha que la izquierda es para que te quieren más comer ¿no? este o sea todo y mejor nos puede parecer un ejemplo pues que está ya en en este caso en China pero inclusive de un tiempo muy lejano también vimos que no era reciente este y podemos decir bueno es que China comunista pues quería todos homogenizarlos y bueno podemos decir muchas cosas en cuestión de la historia de la ideología de China pero luego vuelten al caso mexicano como hemos sido educados en preescolar en primaria en secundaria en preparatoria y aquí en facultad no es la excepción no es la excepción entonces cuando vayan a trabajar va a ser un poco este ritual esta ceremonia yo no sé si quien opte por este estarse en una relación formal con alguien o sea a lo mejor también y entonces no sé si me van a entender de lo que dice Ari Fromm o sea muchas veces estamos cansados del maestro de la escuela del papá de los amigos del mundo de todo pero y la cuestión es y por qué no somos autónomos o sea por qué bueno si ya me cansaron todos y todo y bueno ya voy a ser autónomo y voy a tomar las riendas de mis decisiones yo o sea por qué no lo hacemos por qué seguimos bajo la tutela de otros aunque no estamos de acuerdo o sea por qué qué es lo que nos detiene ahí entonces esto es en el plano personal en el plano laboral en el plano académico les digo hijos pues es que les he dicho la educación no la educación la educación es un por o sea o o o o o perro cuando son muy chiquitos que dicen guagua o así para que entiendan con base los sonidos o pues sí con los sonidos o con representaciones breves quería decir eso que me recordó eso también sí muy cierto definitivamente verdad o sea inclusive bueno digamos hasta hemos como que controlado tanto y lo digo por el caso que menciona usted del baño o sea todos aprendimos a decir que manda del uno que es la pipí o manda del dos que es pues la popó y entonces uno dice bueno y no habrá otra forma de decirle las cosas pues no verdad porque ya nos dijeron que así se dice verdad entonces qué difícil no sé si se dan cuenta que y cómo salir bueno es un poco donde los quiero llevar cómo salir del conductismo del cual nos quejamos el cual no nos gusta etcétera si toda nuestra vida ha estado casi que marcada por el conductismo ¿no? luego cuando enseñamos en una aula que también yo creo que eso también ustedes se han dado cuenta cuando enseñamos en una aula pues seguimos siendo conductistas aunque sepamos que 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 es una teoría que explica el proceso de aprendizaje pero que ya ha sido rebasada o sea que tiene elementos positivos pero no necesariamente quedarnos ahí entonces la cuestión es ¿y cómo le hacemos? a ver ustedes ¿cómo le harían? ustedes como jóvenes de una generación diferente ¿cómo le hacemos? vaya ¿cómo le hacemos proceder al conductismo? pensando en la escuela vaya o sea ¿se han imaginado una escuela o en un salón donde no domine este conductismo? pues imaginar es una cosa pero hacerlo es un poco complicado ajá ¿y por qué es complicado? a ver principalmente porque implicaría tener un buen conocimiento de que otras alternativas haya el conductismo y así poder aplicarles de una manera en la que sea también más o menos eficiente porque el conductismo lo que tiene es que quizá digamos que no es muy humano o muy personal pero sí es eficiente porque básicamente sirve con el propósito para el que fue creado que es digamos adoctrinar o hacer que la opinión sea digamos parecida para así tener una sociedad que sea acorde a los intereses que quiere el gobierno o el estado que lo promueve así que lo suyo sería encontrar algún sistema que también pudiese ser digamos alterno que pudiera servir también más o menos igual y que además podría tener algún tipo de apoyo quizá de alguna institución o algo que lo respaldase lo cual es muy difícil bueno creo que que son elementos valiosos sin embargo yo les pediría que pensaran más allá o sea si es cierto como dices limitado existen todos estos mecanismos que bueno siguen controlando pero creo que les está faltando algo en esa está bien lo que acaba de comentar pero creo que nos faltan otros elementos para entender por qué a pesar de que a lo mejor no estamos de acuerdo con esto del conductismo ahora que ya sabemos cómo se llama ya sabemos cómo se llama el sistema en el que hemos sido formados que es conductista pero ahora que ya lo sabemos el punto es bueno y qué podemos hacer para romperlo qué podemos hacer se puede hacer algo o estamos condenados a vivir con el conductismo o cómo está este asunto qué me dicen a usted les gusta vivir con el conductismo o ya están tan tan adaptados a esta teoría que pues ya estamos aquí pues ya vamos a seguir en esta modalidad pues no el conductismo no se siente bien pero si quisiéramos aprender a cambiarlo quizá nos convendría primero aprender cuáles son las alternativas que hay y quizá entre todas poder sacar algo que alguna alternativa que pueda ser o sea complementaria digamos de que podríamos extraer hasta diversos aspectos de varias alternativas hasta el propio conductismo para hacer una más completa incluso dijo algo muy valioso quizá necesitamos conocer otras alternativas muy bien de eso se trata efectivamente muchachos que que podamos ver si hay alternativas o si definitivamente no hay y pues tenemos que seguir este en esta diríamos en este esquema y se dijo algo bien interesante pues hay que ver si hay alternativas o qué alternativas hay y yo de entrada les digo pues hay alternativas muchachos si hay alternativas la cuestión es y qué implican esas alternativas porque como bien se pueden dar cuenta ante todo cambio pues no solamente es que cambie un elemento sino tiene que haber una serie de cambios pues yo les digo bueno y qué vamos a cambiar o qué estamos dispuestos a cambiar a ver qué estarían dispuestos a cambiar o tendrán que cambiar ustedes o nada más tendrán que cambiar el sistema o qué es lo que tiene que cambiar qué es lo que tiene que cambiar jóvenes si no si vemos que ya está rebasado este el conductismo pero entonces qué tendría que cambiar o quiénes tendrían que cambiar a ver a ver qué me dicen no sé si fui clara en lo que les estoy preguntando a lo mejor no por eso no me responden o están pensando aquí la pregunta la reformulo por si no fui clara ya vimos de alguna manera lo que es el conductismo a través de una videocinta a través de una pequeña lectura como la Abadelia ya vimos teoría cuando se leyeron Arancibia vimos que bueno pues hay dos momentos del conductismo el clásico y el operante pero en ambos lo que se busca es modificar la conducta con estímulos externos en las dos fue estímulos externos ¿no? en las dos pues el alumno prácticamente se concreta o sea seguir indicaciones y a cumplirlas es lo que hace el alumno ¿verdad? entonces yo les pregunto si están satisfechos con este con esta teoría bajo la cual creo que la mayoría hemos crecido y si es no que creo que por ahí va la respuesta yo les pregunto entonces ¿qué tendríamos que hacer? Sí maestra bueno buenos días no sé si me escuché bien sí muy bien excelente gracias sí sobre eso pues creo que fue elemental lo que dijo si no me equivoco Arnaldo con el primer paso que hay que dar es entender los demás sistemas ¿no? y entender este mismo porque pues son cosas que vivimos pero bueno al menos yo personalmente vengo escuchando de él hasta ahorita o sea yo no sabía que o sea lo vivimos pero no sabía cómo describirlo ¿no? el sistema educativo mexicano en una sola palabra tal vez ¿no? este conductismo este en todos los niveles y cuando estamos viendo esto creo que ya ya podemos o sea ya pasa de decir ay no me gusta el sistema mexicano a decir ah no me gusta porque tiene estas cualidades porque tiene estas formas y es donde empezamos a reflexionar en decir ¿sabes qué? ¿qué le podemos mejorar? o hay que quitarlo todo o hay cosas buenas que podemos dejar este y mejorarlas transformarlas en otro tipo de enseñanza y aquí pues lo que podemos hacer bueno creo que podemos hacer dos cosas una como estudiantes y una como maestros como estudiantes digo gracias a Dios ahorita con la bonanza de todo el conocimiento que hay en internet que podemos acceder toda la información investigaciones de manera gratuita incluso este las bibliotecas pues tenemos hay que aprovecharlas o sea como estudiantes debemos aprovecharlas no hay excusa ahorita para no tener acceso a la información al contrario yo creo que tal vez un problema sería la sobreinformación este entonces sería utilizar esa información para replantear para postular para escribir para proponer para criticar como debe de ser pero criticar con el propósito de proponer una nueva sentencia ¿no? hacer una monografía etcétera y como maestros pues digo tengo entendido que hay varios de mis compañeros y yo que queremos irnos tal vez por esa rama de enseñar la historia de difundirla a través de la enseñanza pues es obviamente pues vamos a estar en un sistema o sea es inevitable ¿no? estemos en una pública o privada vamos a estar en un sistema y creo que ya es cuestión de que cada uno de nosotros planteemos precisamente el método de enseñanza aunque estemos en un sistema podemos innovar podemos dinamizar como usted bien lo hace aquí maestra pues usted está en un sistema de la facultad pero usted tiene sus métodos usted tiene sus maneras sus dinámicas y eso yo creo que es muy bueno y creo que puede apoyar y fomentar la investigación personal fomentar el valor de corroborar las informaciones de motivarnos individualmente cada uno este claro cuando se ocupe una corrección pues bueno una corrección pero en general en niveles tal vez de preparatoria que ya es donde se reduce un poco el número aunque todavía sigue siendo mucho pues sí ser más personales en ese aspecto apoyar a estudiantes que veamos que destaquen incluso los que estén batallando pues ayudarles así oye te veo te noto un poco desanimado está todo bien y entiendo que es difícil porque pues hay muchos estudiantes digo muchos maestros tienen como tres grupos a la vez pero creo que un poco de atención así ligeramente puede ser un paso inicial en ese sentido conductista y como decía la lectura al final de cuentas el conductismo ignora eso ignora mucho de los sentimientos ignora mucho de los pensamientos si toma en cuenta el ambiente pero no los pensamientos muchas veces creo que tal vez ahí está la solución en contar en ese aspecto en tomar esa parte de los pensamientos de los alumnos y fomentar fomentar mucho muchas gracias Elia sí pues yo creo que esta parte es fundamental en el sentido de que el conductismo de entrada efectivamente nulifica invisibiliza al estudiante porque el conductismo está centrado en el profesor y en los contenidos o sea es decir en el conductismo yo soy la maestra yo soy la que sé la materia y van a leer esto 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 etcétera y no se les pregunta si entendieron si ustedes tienen alguna otra propuesta o si ustedes pueden sugerir algún otro texto no porque pues ustedes no saben o sea la que sé soy yo entonces vean como efectivamente en el conductismo del alumno prácticamente existe solamente como elemento receptor o sea ustedes pongan atención pongan atención a lo que le digo anote escuche presente el examen pero miren que interesante si reprueban el examen no pienso que es porque les enseñé mal o no les enseñé adecuadamente o las lecturas estaban un poquito complicadas no fíjense que interesante si reprueban el examen ustedes son los flojos los perezosos los que tienen problemas de la mejor para comprender o sea quiero que entiendan esto en el conductismo el control y lo que predomina es el profesor porque es el que sabe fíjense como hasta los salones fueron diseñados con esta idea o sea es que el conductismo está en todos lados es difícil de no como que ahora que el que tiene nombre de que no usted lo reconozca o sea los salones como eran recuerden recuerden que tener una cátedra tenían como una parte más elevada al frente y no sé si recordarán de niños porque infancia es destino Morton Schatzman es otro autor su libro se llama infancia es destino puede ser discutido lo que diga pero ahora no no entramos en la discusión de Morton Schatzman infancia es destino pero el conductismo bueno lo empezamos a vivir en la escuela obviamente pues desde el preescolar la primaria que se yo y recuerden todavía aunque ya los tiempos han cambiado y estamos con la tecnología y bueno todo lo que ustedes quieran pero creo que en las primeras edades donde se va formando el carácter también y ciertos hábitos hacia el estudio los salones siguen teniendo la cátedra o sea esta parte elevada insisto y no sé si se acuerdan cuando eran pequeños en primaria o en secundaria sobre todo más en secundaria creo que veíamos al profesor como muy grande porque bueno aunque estemos a lo mejor bajitos o delgados o una apariencia muy menuda pues si estamos en la cátedra nos vemos altos o sea acá uno está muy alto y bueno pues ustedes aparte en un proceso de crecimiento una serie de cambios por ahí que se están viviendo en esa etapa de la pubertad y de la adolescencia entonces creo que si nos queda como que la idea de que es el maestro o sea como que físicamente está alto es grande y eso también lo asociamos con que con sus conocimientos un nivel de conocimiento de que él sabe ¿verdad? entonces pues ya nos vamos creando con el salón cómo está distribuido la escuela también obviamente los espacios realmente tenemos un lugar común que es el patio en la casa saben que sucede lo mismo la casa es que lo hemos asociado esto también con la cuestión del capitalismo fíjense cómo en la casa tenemos la sala donde generalmente es un espacio para todos poder convivir pero luego tenemos por ejemplo ya la distribución de las habitaciones donde las hay a lo mejor a veces las casas no tienen tanto espacio pero bueno pensemos un poco general este asunto y las casas generalmente está la recámara principal que es papá y mamá y no sé ustedes pero antes no los hijos no podíamos entrar a la habitación de papá y mamá solamente papá y mamá y vean la mesa antes también yo sé que esto ya ha cambiado pero bueno el que haya cambiado en los últimos 20 años no quiere decir que ya nos cambie el pensamiento eso sigue todavía muy aquí presente cómo están las mesas realmente los comedores son rectangulares en la parte de enfrente cuando había o hace 20 años yo sé que a ustedes les tocó esta experiencia la parte de enfrente se sienta el papá que es el jefe es el que habla es el que decide en la parte de enfrente de él se sienta la mamá que es como la subordinada la segunda de abordo en tomar decisiones y en laterales están los hijos entonces aunque yo sé que esto ha cambiado sé que hoy en día tenemos las mesas redondas que son más inclusivas más igualitarias que en el trabajo a todos nos piden que participemos para el diseño de un programa aquí en el aula a todos les pido que participen que piensen que opinan que experiencia han vivido que cómo lo relacionan o sea a pesar de todo esto que está en el trabajo de esto que está en el aula pues miren todavía nos sigue persiguiendo esa estructura de casa sala todos recámara por papá ellos nada más no nos entrometemos no vamos no podemos entrar digo nos sigue persiguiendo no es la experiencia de ustedes pero es la experiencia que hemos vivido los que tenemos un poquito de años atrás para que vean que el conductismo pues lo seguimos reproduciendo de alguna manera les decía recámara cómo está entonces todo me lleva a que se fue consolidando esta imagen del conductismo que es bien difícil desprendernos y yo les decía desafortunadamente a veces los maestros lo sabemos pero como que una cosa es que lo sepamos efectivamente y otra cosa es que realmente lo llevemos a la práctica estos cambios y generalmente es como que en los primeros años cuando empezamos en la enseñanza es como que rememorando la forma en que trabajaban los profesores conmigo ¿verdad? y digamos replico ese modelo ¿no? entonces yo les decía que si ahora que ya le tiene nombre como dijo Elías acertadamente ya tiene un nombre o sea la educación no es en México es en general en América Latina y en el mundo pues ha sido un modelo que modeló como su nombre lo dice modeló el tipo de actuación del docente del estudiante de los contenidos yo les decía pues que cómo se zafa el alumno si en el conductismo lo más importante es este profesor con esta sabiduría con esta presencia así omnipresente en el aula luego los contenidos siempre decimos tenemos que avanzar los contenidos y es que en el examen les van a poner los contenidos que vienen ahí y tenemos que acelerar aunque no hayan entendido nada o sea al final a mí no me importa ustedes entienden o no entienden el tema diríame como maestra conductista a mí no me importa ustedes entienden los temas yo tengo mi programa y dice que vamos a ver este tema que mañana este tema que la siguiente semana este tema si ustedes no entienden es problema de ustedes o sea yo tengo que lo cual es como que anula por completo el sentido de la educación pues mire así así hemos avanzado fíjese que qué interesante cómo a pesar les digo este se ha avanzado pero qué contradictorio el conductivo es muy importante es el docente y los contenidos el alumno no sabe o sea el alumno es como una caja ahí vacía que hay que estarle llenando conocimientos pero mire qué interesante cuando les va mal cuando el resultado no es muy favorable en su examen ahí no digo ah no pues es que yo profesora y no les di a lo mejor muchas herramientas para que apenas digo no usted reprobó o sea usted porque no pone atención fíjense cómo cómo tener conductismo nos permite a los profesores desligarnos de los resultados de los estudiantes son flojos no ponen atención no estudian este en fin todos los que ustedes han escuchado fíjense cómo el conductismo también les sirve a la institución y al docente para deslindarse la responsabilidad que tiene de formar a este estudiante y lo dijo muy acertadamente otro que no lo vi el que participó no sé si era Arnoldo o era este ahí se me fue el nombre pero pero fíjense sí cómo cómo entramos en contradicciones entonces la única forma en que ustedes me demuestran que están entendiendo es en el resultado del examen si ustedes sacan 100 es que les enseño muy bien ustedes son bien listos si sacan un 50 no pues son bien flojos pues no ponen atención ¿verdad? pues ahí como que no volteamos a vernos ¿no? entonces pues yo les decía en el conductismo estás centrado en el profesor y en los estudiantes no existen o sea los exámenes son el arma de control que tenemos y sí yo creo que ustedes lo entienden hasta ahorita pues han presentado generalmente en todas las zonas de aprendizaje o en la mayoría o a traer una experiencia de presentar exámenes y yo les digo pues que se ponen atención no van a pasar el examen y esto va a venir en el examen pongan la atención ¿verdad? entonces a donde quiero llevarlos es que para ir cerrando esta parte que se den cuenta cómo el conductismo realmente como lo decía Arancibe y otros autores también el sujeto no aprende porque le interese sino aprende porque ha mecanizado como una indicación de estudia aprende hazlo si no lo has estado bien mal en el examen vas a reprobar y entonces pues la sanción sabe que es una calificación baja o inclusive el riesgo de reprobar este el semestre el curso no entonces se fijan cómo cómo está eso diríamos relativamente así como para concluir con la idea es como perfecto el conductismo ¿no? y yo les decía bueno si no ahora que ya tienen nombre como dijo Elías ahora que ya saben cómo han sido formados ahora que quizá han reflexionado que no no todo está mal pero que no les gustaría a ustedes formar a sus alumnos así entonces yo por eso les decía bueno y que estamos dispuestos a hacer porque ahora hay que buscar las características del otro modelo que es el cognoscitivismo fíjense conductismo aquí en el conductismo ustedes son alumnos un alumno es una persona que acude un centro educativo a alimentarse alumno viene de alimentarse o sea ustedes van a la escuela hasta lo decimos así voy a la escuela que me enseñen o sea no decimos voy a la escuela a aprender o cuántos de ustedes conscientemente han dicho bueno cuando iban físicamente cuántos de ustedes decían voy a la escuela a aprender voy a ver qué me enseñe el maestro hoy no me enseñó nada del maestro ay qué padre enseña el maestro yo aprendí porque tengo un gran maestro que me enseñó mucho o sea se fijan cómo hasta en el lenguaje inconscientemente decimos voy a que me enseñe es que el maestro no enseña nada cuántos de ustedes han dicho o lo han pensado voy a la escuela a aprender o sea yo más les digo piénsenlo o sea perdón me está creo que creo que la compañía Andrea hizo un comentario en el chat sobre esto como que una especie de alternativa que no sé si nos podría describir más usted o no sé si la conozca sobre la pedagogía anarquista si bueno luego hay obviamente son propuestas efectivamente así como el conductismo fue una propuesta y se quedó desde principios de siglo hasta hoy en día bueno así la pedagogía anarquista ha habido propuestas a través del siglo XX sobre todo en el XX ha habido propuestas que busca romper precisamente con esta invisibilidad del estudiante o sea el estudiante existe el estudiante piensa el estudiante siente el estudiante puede hacer muchas cosas etcétera entonces sí ha habido propuestas como esta propuesta de la pedagogía anarquista obviamente es una pedagogía espero no equivocarme también las pedagogías tienen su tiempo y su espacio es interesantísimo para la historia tienen su tiempo y su espacio es decir surgen en un determinado espacio geográfico pero no equivocarme es en Rusia donde surge esta pedagogía anarquista parece que es entre los años 20 30 del siglo XX y bueno lo que lleva precisamente es a romper con este conductismo porque ya lo hemos dicho en otro momento quienes analizan todas estas cuestiones educativas dicen no pues en el fondo están formando realmente operarios para el capitalismo están formando diríamos gente disciplinada para el capitalismo ¿verdad? y entonces la pedagogía anarquista lo que hace es decir bueno rompamos rompamos con esa estructura tan cerrada que el maestro todopoderoso que con sus contenidos que controla el alumno con el examen el alumno no puede ni contestar ni nada porque pues o sea digo rebatirle al maestro en ese sentido la pedagogía anarquista fue una alternativamente en su momento el gran problema que se corre a veces con algunas pedagogías como en este caso el anarquista que es una forma de enseñar diferente o no sé a lo mejor le teme le tenemos miedo los que somos un poco conservadores porque el anarquismo es que bueno a ver pues ustedes esta es la unidad de aprendizaje en los sectores del aprendizaje y bueno yo no quiero imponerles nada ni lecturas ni ejercicios yo no les voy a imponer yo quiero que ustedes sean libres yo quiero que ustedes aprendan y entonces ustedes pues van a buscar los textos que van bueno lo único que me dan a mi permiso es de pues decir respetar los temas que les he puesto en el programa ¿verdad? pero bueno qué libros van a leer cuándo van a participar este cómo van a presentar si es que deciden ustedes presentar los contenidos en presentaciones o en redacciones de textos o la forma en que ustedes quieran mostrar que han aprendido este conocimiento es libre entonces el riesgo que se corre y que digo porque como quieren estar somos un poco conservadores y que bueno por eso no tampoco tuvo mucho eco esta pedagogía es que se asoció mucho como con el desorden porque si si no hay que también tiene sus ventajas obviamente el conductismo si lo dejamos decir va a haber muchachos esta es la materia desde el aprendizaje se va a ver en 34 sesiones 17 semanas pues bueno cuando ustedes quieran preguntar cuando ustedes quieran participar busquen las lecturas ustedes dicen cómo trabajamos aquí no les voy a imponer nada aquí pues si no quieren entrar a las 11 del día está bien ella sabrá si Arnoldo quiere entrar es más no quiere entrar hoy a la clase le quiere entrar una semana pues también claro en un sentido positivo diría bueno no está entrando Arnoldo a clase pero él está leyendo él va al pendiente pero la cuestión a lo mejor es ese demor del control ¿verdad? y yo cómo sé que está aprendiendo Arnoldo y yo cómo sé que está haciendo las lecturas y yo cómo sé que Lucero entró a las 11 de la mañana porque realmente estuvo haciendo algo que tiene que ver con la unidad de aprendizaje que nos corresponde ¿verdad? la pedagogía anarquista que es de los años 20 30 anunciada desde la Unión Soviética no obviamente no tuvo el eco esperado ni en Europa Central ni obviamente en América Latina obviamente en Estados Unidos tampoco porque era como que ustedes saben anarquía significa no seguir reglas ¿no? seguir un orden establecido entonces la cuestión es si si esto funciona y yo creo que es un poco difícil también creo que por eso no no se mantuvo una alternativa sí pero yo no sé ahora no lo no lo recuerdo si la Unión Soviética se aplicó y yo creo que menos porque ustedes saben lo que fue el socialismo hoy sabemos más que en el pasado lo que fue el socialismo fue un sistema de control muy rígido donde la libertad quedó totalmente nulificada entonces también hay que entender las propuestas de dónde vienen y por qué vienen ¿verdad? porque de un sistema tan estatificado como fue el socialismo de 1921 a 1989 90 prácticamente o sea fue un control que ustedes lo saben no poder salir del país no poder consumir lo que quisieran no poder elegir nada acuérdense que existe un solo partido ¿verdad? el instituto estoy leyendo el partido comunista el PECUS ¿verdad? entonces obviamente bajo un sistema tan tan rígido como fue el socialismo donde lo que digamos se careció fue de libertad de pensar de tránsito de elección de todo pues obviamente se presentaba la pedagogía anarquista con una forma de romper con ese control el capitalismo también tenemos control ya lo hemos visto pero no al grado que tuvo el socialismo el socialismo ofrecía la justicia social pero en aras de que se dieras tu libertad el capitalismo en contraparte nos garantiza la libertad pero no nos garantiza la justicia social o sea es que ningún sistema es ideal como bien poder darse cuenta entonces esta pedagogía que menciona su compañera yo honestamente digo también mejor piensen en mi contexto no fue una alternativa es que finalmente todas estas tendencias son alternativas o sea ahorita estamos trabajando se supone y perdón porque le brincó que voy a dar tan grande ahorita estamos trabajando bajo un modelo por competencias y este modelo por competencias tiene una serie de implicaciones para que yo enseñe y para que ustedes aprendan el modelo por competencias pero saben que luego dicen es que México sigue siendo un país con niveles muy atrasados y bueno toda la América Latina y que no ha funcionado el modelo por competencias a ver yo siempre les digo ojo otra vez es que el modelo por competencias que viene de los años 90 de 1990 para acá es una alternativa más para la educación nadie dijo que con el modelo por competencias en la educación se iba a mejorar todo ya ya somos distintos no son alternativas que a veces los países las toman como una política educativa por competencias todo el mundo la tomó como una era una alternativa pero todo el mundo la tomó como una política educativa que se quedó se implementó no sé el éxito porque tampoco se hacen las evaluaciones a ver qué tanto funcionó ¿verdad? pero empezó en los años 60 en Australia en Francia en Estados Unidos más o menos avanzó por allá y en los 90 nos llegó a América ¿saben que siempre llevamos como 20 30 años de desfase de los países con mayor nivel de desarrollo y crecimiento económico nos llegó en los años 90 ya han pasado que 30 años de que llegó este modelo y yo les podría asegurar que las críticas que se hacen en el modelo por competencias en la educación más bien está vinculado con el desconocimiento que el propio docente que los propios estudiantes tienen del modelo que no lo han entendido pero que además el modelo no es la solución a los problemas que tiene la educación en México en general no sé si recuerdan yo no me acuerdo de ustedes la verdad seguramente ustedes sí ustedes mejores uno y eso lo dudo yo son muchos alumnos los que he visto pero a lo mejor a ustedes les di también el curso de inducción no sé si recuerdan que ahí si me tocó a mí la parte 1 o la parte 2 del curso de inducción ahí hay una parte donde se la intención era que ustedes conocieran aunque ya vienen de preparatorio obviamente pero que conocieran y reconocieran que en la universidad trabajamos por modelo por competencias todo lo que eso implica para que cuando entraran a primer semestre vinieran ustedes ya como que ah ya sé aquí se trabaja de esta manera miren entonces que lo pudieron haber se pueden acordar de eso que les dijimos en el curso inductivo pueden tener toda la teoría de cómo es el modelo por competencias pero luego en la práctica no todos los elementos ahora apoyamos para que esto suceda mejor la administración o a lo mejor la forma que está organizada la materia a lo mejor el profesor que desconoce mucho o que no lo sabe mejor el alumno que trae una cultura todavía un poco adolescente de secundaria aunque venga de preparatoria y entonces la educación es uno de los temas más apasionantes porque es muy complejo muchachos lo complejo tiene que ver porque trabajamos humanos con humanos los humanos somos complejos entonces ahí es donde otra vez el conductismo como que encuentra su lugar porque ok ustedes ya sé que son diferentes pero bueno pues todos van a hacer lo que yo les diga y esto les voy a revisar y eso tiene cinco puntos miren ya solucioné el problema pero sí ha habido muchas muchas está la pedagogía libertaria también de Brasil con Paulo Freire es un pedagogo que habló de que el sujeto debe aprender libertad o sea que no lo tengamos como que así en camisa forzado ¿verdad? está la escuela activa también está la pedagogía libertaria está la pedagogía anarquista está la pedagogía personalista este otra pues la pedagogía del modelo por competencia lo que actualmente estamos viviendo y miren que pues seguimos siendo conductistas ¿no? entonces sí son muchas cosas yo les decía con lo que un poco me salí de esta cuestión es que si les decía que si ustedes no estaban muy convencidos o muy fatisfechos con este modelo que qué podían hacer ¿verdad? o que qué se podía hacer y bueno pues no bueno han dado algunas expresiones valiosas pero creo que no han identificado lo más valioso que podrían hacer para cambiar este estado de cosas en materia educativa no sé si el IES iba a hablar o está la mano levantada ya no sé si les quedó levantado o iba a participar No, perdónme este se me quedó levantada la mano Bueno les digo el una de las aspectos más sencillos para cambiar lo que no nos gusta pues está de alguna manera vinculado con nosotros si a mí no me gusta el conductismo digo no es el caso estoy un poco para ejemplificar si a mí no me gustan cómo se trabaja con el conductismo bueno yo profesora o yo alumno más como en este caso como alumno bueno ¿qué tengo que hacer? pues es que en el conductismo estoy nulificado como alumno no existo solamente existen como un número y como una matrícula en el conductismo no existen a mí no me interesa sus problemas ni su vida solamente me importa que no falten los 25 que tengo inscritos en mi curso eso es lo que me interesa en el conductismo bueno si ustedes dicen es que no nos no nos deja no sé participar ser parte de la clase bueno pues yo les digo es que el elemento para romper esto es que cada uno nos responsabilicemos por la parte que nos toca yo juego el rol del docente que es acompañarlos facilitar su proceso de aprendizaje diseñar materiales darles tutoría cuando la requieran y ustedes obviamente tienen un papel también que es la investigación la indagación la participación informada y entonces les digo pues la verdad que es muy fácil romper con el conductismo es diríamos que cada uno asumamos el rol que nos toca y en aras de ello trabajemos ¿no? y yo reconozco que estoy con alumnos seres humanos con problemas de salud emocionales físicos económicos laborales y que entiendan que a veces no dan todos el 100% porque bueno son tan diversos y pasan tantas cosas en sus cabezas ¿no? pero que ustedes también entiendan que tienen un deber de leer de estar este pues aportando a lo mejor necesariamente a lo mejor no encuentran el libro que yo les pido a la página y les digo bueno pero ¿qué es lo más fácil que hacen decir no leímos porque no encontramos el libro? y yo les digo pues si usted usted quiere ser un protagonista activo del proceso de aprendizaje usted diga no encontré el libro que usted me dijo pero mire me encontré este otro y este autor pues el tema va a ser el mismo lo que cambia es el tratamiento como lo hace cada autor entonces pues si ustedes están digo y les estoy comentando tampoco se me asuste ni creen que estoy enojada mucho menos si ustedes están dispuestos a dar eso que a ustedes les toca pues esto va a funcionar no esto va a funcionar no me refiero a mi clase sino en general la educación esto va a funcionar de maravillas donde todos los alumnos están comprometidos y donde los alumnos están aprendiendo realmente ¿verdad? pero se fijan que no sucede esto o sea y a lo mejor tenemos la misma responsabilidad pues la misma academia el mismo docente porque no los hemos puesto en una situación de que por ejemplo no sé a ver ¿qué leyeron? ¿qué entendieron? ¿qué preguntas tienen? bueno pues aquí nos quedamos las dos horas viéndonos ¿verdad? ¿no? ¿no quieren hablar? diríamos un poco al ejemplo ¿no? entonces tiene nombre esto se llama conductismo con esto les dije quería cerrar no olviden papel protagonista del maestro el maestro es el que sabe el maestro es el que habla el maestro controla todo el maestro dice qué temas se hacen el maestro dice cómo se hace el maestro yo les digo bueno voy a decir otro grupo les digo oigan yo de ser conductista digo porque si lo soy la verdad también ¿verdad? y les digo oigan yo hago el programa les digo luego yo hago el examen yo más me falta que yo conteste el examen también ¿no? o sea podríamos evaluar el conocimiento de ustedes de diferente manera no solamente con un examen ¿verdad? pero pues en esta visión parecería que la única forma en que ustedes responden es cuando les digo va a haber examen hombre ahora sí poner atención y hacer notas pero como que mientras no escuchen la palabra mágica examen así como que bien relajado el sistema ¿no? así debería de ser hecho la educación o sea debería de ser aprender por interés por pasión con alegría disfrutarlo pero no todo mundo eso es el problema no todo mundo tiene esta intención y entonces pues tenemos que meterlos a todos en un costal y decir a ver todos van a hacer esto ¿eh? yo tampoco estoy de acuerdo con ello créanme ¿eh? pero pues a veces se nos dificulta cómo ver la inercia que traen porque a mí me llegan en la universidad pero ya traen esta inercia el preescolar de la primaria la secundaria la preparatoria entonces pues a mí ya me toca como que ya vienen para desde alguna diríamos punto de vista negativo ya vienen muy conformados su estilo de ser de estudiante ¿no? entonces piénsenlo esto que mencionaba Elías hace en las intervenciones cuando decía bueno ustedes van a ser profesores o sea les digo no podemos ir este semestre a hacer las observaciones ojalá el siguiente que nos toca práctica que nos toca metodología si podamos hacerlo para que vean que bueno tienen que ustedes ir viendo cómo le van a hacer ante un grupo ¿verdad? cómo van a hacer para este cuando uno es novato lo más complicada a veces cuando vamos a la docencia es control de grupo ya vieron que ni las maestras que en los años 50 pueden controlar a los chiquillos ahí en el acá en la película que vimos ahora ustedes o sea traten de recordar sus experiencias no los van a narrar solamente para que lo pongan en relación traten de recordar su experiencia en este en preparatoria cuando andaban todos muy alterados o sea ¿cómo le hacían los maestros para tranquilizarlos? yo tengo dos métodos pero bueno ustedes ya no los voy a decir pero ustedes traten nada más de recordar cómo le hacían sus profesores para tranquilizar al grupo cuando andaban acelerados cuando andaban muy eufóricos muy incontrolables o sea ¿cómo le hacían? porque ustedes eso es lo que van a enfrentar en un momento dado de su vida ¿no? entonces tenemos que ir pensando cómo le hacían y si le funcionaba por lo mejor ustedes suerte recuerdan si es cierto andábamos bien acelerados el maestro o la maestra hizo esto y funcionó pues a mí se me hace que quién sabe eso no es realmente ustedes lo saben entonces no pues sí así somos muy conductistas estoy viendo el comentario de Carlos si somos muy conductistas tratamos créanme si tenemos conocimiento de cognoscitivismo y tratamos tratamos a veces pero la verdad es que ningún sistema o ninguna teoría es como que tan pura de pronto tratamos y a veces tenemos grupos que nos ayudan y vamos caminando por el cognoscitivismo pero de pronto no nos funciona entonces pues ya nos agarramos lo seguro que es el conductismo no digo que esto esté bien yo les digo reflexionenlo piensenlo ¿verdad? bueno aquí voy a dejar este conductismo ya creo que ya ya saben ustedes son expertos en conductismo especialistas voy a pasar al cognoscitivismo y para ello como el cognoscitivismo está centrado en el alumno los maestros estamos más de apoyo de apuntalar sus procesos de aprendizaje pero no 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 somos la base como si sucede en el cognoscitivismo y les voy a pedir dos cosas a ver a ver qué tal nos funciona el cognoscitivismo una a ver si lo pueden hacer este obviamente implica indagar digo tampoco tienen ninguna ciencia pero pues hay que indagarnos yo necesito que ustedes jóvenes para la siguiente clase esta es una hoja tamaño carta espero que la vean yo necesito que la próxima clase ustedes me demuestren que caben en esta hoja todo su cuerpo no importa si somos altos bajitos rollizos no importa la complexión yo no sé cómo le van a hacer para ustedes algunos de ustedes si miren maestra si cupe por la hoja o sea todo su cuerpo tiene que pasar por esta hoja sin romperla o sea sin romperla me refiero a que hagan pegazones para por van a decir voy a pegar varias hojas y entonces ya digo ya cupe no 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 esta hoja sin que le agregue ninguna hoja más sin que o sea van a tener que romperla en alguna parte yo supongo pero sin que esté totalmente roto o sea le voy a quitar la esquina para poder otra esquina no no pueden abrir la hoja bueno pueden hacer lo que quieran pero tendrá que haber una parte donde esta hoja no le van a pegar nada espero darme a entender y si no bueno pues ustedes intenten entenderme ¿verdad? entonces todo todo mi cuerpo debe de pasar por esta hoja todo 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 háganme cuenta que como si le hiciera un agujero tengo que pasar mi cuerpo y decir mira maestra ya pasó todo mi cuerpo por la hoja este es uno conositivismo resolución de problemas el alumno a ver cómo le hace dos digo empezamos así como que muy suave pero van a ver no está tan suave esto está medio complejo una que pase nuestro cuerpo por una hoja dos les voy a pedir que me elaboren en una hoja de máquina también o hoja de libreta puede ser si usted tiene de máquina puede ser libreta más que sea más a unos tamaño carta les voy a pedir que me elaboren una camisita así así como lo escuche una camisita esa hoja la hagan en los dobleces hagan en lo que quieran pero no le van a pegar tampoco nada solamente es en esa hoja sin que le metamos más nada ni le agreguemos ni le peguemos ni nada ustedes verán cómo hacen dobleces o cómo no sé qué hacen con esa hoja para que me elaboren una camisita una camisita una hoja o sea no dibujada sino que manipule la hoja para que al final le salga una camisita pueden hacerle recortes pero esa hoja también igual no tendrá que ser diríamos destruida totalmente no le podrán pegar nada simplemente ustedes hagan los dobleces hagan los cortes donde crean que los va a llevar pero diríamos si yo tuviera aquí mi camisita y digo mire maestra no destruir totalmente la hoja o sea aquí están o sea diríamos como que los bordes no se deben de destruir por decir el perímetro de la hoja eso debe de estar sin ninguna abertura ninguna ruptura ninguna pegazón sin nada así que algunos dirán ahí está maestra que ocurrente pues sí a veces somos un poco ocurrentes ya ven luego este luego no también sufrimos son dos tareas son resolución de problemas es que su cuerpo quepa por una hoja que elaboren una camisita a veces nos gustaría nada más jóvenes para el lunes y ahí los dejo resuélvanlo como puedan como puedan pero resuelvan esos dos problemas pues muchas gracias jóvenes siempre es un gusto lamento no haberlos conocido de manera presencial son un grupo muy muy este numeroso con elementos buenísimos obviamente yo sé que no todos hablan porque a veces no les damos el tiempo no alcanzan o bueno detalles pero bueno pues este trataremos ahora en la siguiente unidad fase que es el conocitivismo pues escucharlos a todos porque ahora sí tienen que hablar pues está centrado ahora en el estudiante el modelo ahora lo vamos a voltear ahora van a ser ustedes los que van a hacer las propuestas y todo lo que vayamos trabajando yo orientaré pero ustedes serán el trabajo muchas gracias muchachos sus tareas no se os olvide la hoja que pase todo su cuerpo por ella y hacer la camisita es un lunes que llevan de tarea y nos vemos este el próximo lunes y ya se acabó la semana gracias jóvenes a usted maestra muchas gracias hasta luego chicos hasta luego profe y